Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabrás la respuesta a una de tus preguntas. Vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber y haces tu pregunta. Inmediatamente después eliges una de las cuatro cartas para saber cuál es la respuesta a esa pregunta. Entonces vamos a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber... Y elegimos una de estas cuatro cartas. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, les dice el universo, nunca. No estás listo, no estás preparado, preparada para que esto se dé de una buena manera. Necesitas sanarte emocionalmente. Necesitas estar bien cimentado de tus emociones para poder avanzar y darle una respuesta o un resultado favorable a lo que acabas de preguntar. Para los que decidieron o las que decidieron que esta sería su respuesta a la pregunta, les dice que tal vez necesitas ser una persona bien inteligente, aprender a tomar decisiones certeras en tu vida, a observar cómo está funcionando, o qué es lo que estás viviendo a tu alrededor, para que en base a ello puedas tomar una decisión y sea favorable para responder efectivamente a el conflicto o a la situación que tú estás viviendo. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, les dice que no. Hay muchas trabas, hay muchos conflictos que no te van a dejar nada bueno a lo largo de esta situación, así que la respuesta es no. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, les dice sí. Es un sí rotundo. Es un sí a todo lo que tú has preguntado. Así que no hay nada más que dudar. Esto te está diciendo sí. Bien, pues espero les haya gustado esta tirada interactiva. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten y le den me gusta a los videos. De igual manera me gustaría leer sus comentarios, sugerencias y opiniones acerca de los videos y de este canal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.